Ella es tu alondra cautivadora Ella conquista tu corazón con amor Rosme de Zaire Tiene una voz que hechiza corazones Desde el Cusco El viento va de las nubes dejando azul el cielo El viento va de las nubes dejando azul el cielo Así quedará mi suerte como las nubes del cielo Así quedará mi suerte como las nubes del cielo Yerba silvestre en el campo Tú serás testigo y guía Yerba silvestre en el campo Tú serás testigo y guía Tú eres tan malo y dulce Mi eterno compañero Tú eres tan malo y dulce Mi eterno compañero Para el ingeniero Samuel Juan Cochada Con mucho cariño Nos vamos a Cusco Y esta huertecita es la huertecita Con nuestros hermanos de Ayacucho Si el viento va de las nubes La muerte parre del millón Si el viento va de las nubes La muerte parre del millón Mi vida fueron canciones Recuerdos y sentimientos Mi vida fueron canciones Recuerdos y sentimientos Alalao que frío hace Alalao que viento sobra Alalao que frío hace Alalao que viento sobra Tápame con tu ponchito Te taparé con mi hijita Tápame con tu ponchito Te taparé con mi hijita Abrígate Abrígate los méridos mi ponchito Yo te abrigaré con mi hijita Jaime Hermoso Alalao que frío hace Pero los dos juntitos Acorpeditos No sentiremos frío Vamos Johncito Tapia Y Flavia Lisbeth Yucra Ese pasito Ese pasito ¡Tu alumna cautivadora!